Las sociedades anónimas Estas, que son bursátiles, están divididas en acciones O sea que nosotros tenemos, vamos a decir que tenemos acciones Y esas acciones están en la bolsa ¿Tú sabes lo que son acciones? Sí Tócala, tócala ¿Puedes tocar? Sí, eso es una acción ¿Y qué diferencia hay entre acciones y participaciones? Part-ti-ci Participaciones Las participaciones son de partes de sociedades limitadas Pasamos a ver otra diapositiva Aquí tenemos cómo crear una empresa Esto es muy, muy importante Porque si nosotros queremos en España crear una empresa Entonces, para crear una empresa hay unos requisitos En España hay unos requisitos que son verdaderamente importantes No es solamente darle la mano, como aquí, ver la mano de un banquero Hay que hacer una constitución Esta es una constitución de la sociedad anónima Para hacer la constitución de la sociedad anónima Hay que hacer unos documentos Esos documentos, llevarlos a lo tal Y para la constitución hace falta Unas personas Y esas personas Y esas personas son los socios Estas personas son los socios de la sociedad anónima Y un capital Capital financiero Ese es el capital Que puede ser capital en dinero Puede ser capital en dinero Y puede ser también capital aportado Con acciones o con propiedades ¿De acuerdo? Y esto sería lo que es la constitución Que ya hablaremos Hablaremos de sociedades anónimas Y sociedades limitadas ¿No? Las sociedades limitadas Una persona como yo o tú Y la persona jurídica es una empresa Pero una Se trata También como una persona física ¿No? Pero hay diferencias Hay diferencias Claro En el derecho El derecho La persona física es algo individual Como tú has dicho Tú o yo Somos las personas de la calle La persona jurídica La persona jurídica es como por ejemplo Las sociedades mercantiles El negocio Es el negocio realmente Y aquí hay un poco ¿No? La persona viene del griego Todo Y ahí pues Con diferentes características ¿No? Por ejemplo Uno es la razón ¿No? La razón También la inteligencia Que es capaz de vivir en sociedad ¿No? Y que con una identidad propia ¿No? Hay diferentes razones Diferente Inmuebles Y inmuebles Bien Por ejemplo Inmuebles son como permanentes ¿No? Son patrimonios Que no se mueven Vale ¿Ok? Y el bienes muebles Son patrimonios Que sí se mueven Que sí se mueven ¿Tú qué piensas? ¿Que son más Son más importantes O más caros Los inmuebles O los muebles? Creo que Los inmuebles Son más caros Los inmuebles Son Casas O edificios ¿No? Edificios Sí Pero Por ejemplo Los muebles Pueden ser Como tú has visto Aquí Un coche Un sofá Pero también puede ser Dinero Que uno tenga El dinero físico O el dinero Que uno tenga En los bancos Con transferencias Y se da más importancia En el derecho internacional En el derecho A los bienes muebles La palabra es la misma Que los muebles en casa ¿No? Claro Pero viene de móvil ¿No? Las acciones Se mueven ¿No? Se mueven De un lugar a otro Por ejemplo En español Se llama Una cartera O de clientes O de inversiones ¿No? Tú inviertes Tú puedes moverlas Ah Vale Por eso El teléfono móvil ¿No? El teléfono móvil Que tenemos Es un móvil Porque se mueve Se mueve Y desde el punto de vista El código civil español ¿No? Da muchos valores A los bienes muebles ¿No? Sí Los inmuebles Lógicamente También son caros ¿No? Son caros ¿No? Una casa O un ¿Cómo se llama? Una fábrica O una fábrica O un edificio alto Rascacielos ¿No? Rascacielos Shayscraper ¿No? En inglés ¿No? Y aquí pues Son también muy muy importantes Para la La El mundo del derecho ¿No? Por ejemplo ¿Cómo es el En Alemania El Espanto del El Espanto del El Espanto del Espanol ¡Gracias!